Hola a todas, en este vídeo quiero hablaros de los productos que yo voy a utilizar de cada este otoño y de hecho ya estoy utilizando, llevo como todo el mes de septiembre y estaba deseando utilizarlos porque son colores muy míos es cierto que estoy apostando para lo que son los labios por colores muy fuertes como el que veis ahora y la verdad es que si hace como dos años me dicen que me iba a poner estos colores tan llamativos o sea no tan llamativos, tan intensos, bueno os hubiera dicho, bueno que va, jamás yo soy de nudes bueno pues aquí lo veis, este otoño voy a apostar mucho por las tendencias del maquillaje que se van a llevar ahora que son pues una piel perfecta, una piel perfecta pero no recargada, una piel natural con una uniformidad en el tono del rostro, que bueno es lo que siempre me ha gustado es cierto que a mi me gustaban a lo mejor antes unas bases que fueran más jugosas y ahora van a ser un poquito más mates, sin llegar a ser mates, vale, porque yo tengo la piel seca y no puedo utilizar ese tipo de bases porque se me va cartonada la piel pero si que voy a utilizar ese tipo de bases que no llegan a ser muy jugosas sino que bueno dejan un aspecto natural en la piel, unifican y tienen una cobertura de ligera media así que bueno pues una que yo seguro que vamos de momento no la estoy utilizando pero que va a pasar, que voy a pasar a utilizarla, es esta de aquí y no la utilizo por el color porque todavía me queda un poquito claro, es un 010 pero si que da ese efecto de piel perfecta que a mi me gusta no os la recomiendo para pieles grasas, ya os lo dije en los vídeos que la he sacado la he sacado más veces, porque si bien en un principio queda mate luego con el paso de las horas va dando un efecto jugoso así que bueno pues es más de cara a pieles mixtas y secas como la mía otra base que si ya estoy utilizando y es clara, es bastante clara porque es el tono más claro creo que tiene Bobbi Brown que a ver que la estoy sacando de la caja, que es esta de aquí es la Moisture Rich Foundation y yo la utilizo en el tono 00 a ver esta base de maquillaje deja un efecto, bueno la llevo hoy puesta como veis no deja un efecto muy jugoso en la piel es verdad que ahora la piel la tengo un poquito con los cambios de clima un poco más seca, pero me deja, es muy confortable la piel me la hidrata porque es ultra hidratante y luego bueno pues tiene todavía, pues es un factor de protección del 15 que bueno, es bajito pero no está mal es clara pero se adapta muy muy bien al tono de piel a mí no me deja ese efecto, o sea, no se ve, que es súper clarita ahí la veis, pues ese efecto luego se acopla muy bien a la cara y ya os digo que es una de mis favoritas me encanta el olor además de las bases de Bobbi Brown que vuelen a campo así que bueno, pues esta la estoy utilizando pues casi todos los días otra que también estoy utilizando un montón es la nueva de MAC que es la estudio Water Bay con un factor de protección del 30 aquí sí ya hablamos de un factor de protección bastante elevado viene en este formato que ahora las marcas les ha dado por llevar este formato fue creo que Ypsa Logan el primero que lo sacó y la verdad es que es un rollo, pero bueno va por gotero, son bases, esta es bastante líquida cuando me la compré la chica que me atiende a mí en MAC que se llama María y está en el MAC de Goya me dijo que tenía un efecto muy similar a la Face & Body pero con un factor de protección mayor y también una cobertura mayor bien, es cierto, es una base que deja un efecto jugoso en la piel pero tampoco sin llegar a ser tan elevado como el que deja la Face & Body y es cierto que cubre un poco más y bueno, pues que tiene ese factor de protección que viene muy muy bien pues de cara, bueno al verano y si vamos a estar mucho por la calle incluso en invierno, vale tiene un factor de protección bastante elevado, me gusta es una base que también dura muchísimo en la piel y a mí me gusta mucho yo en esta me cogí el NC20 que es el que me va ahora perfecto y bueno, pues la estoy utilizando muchísimo me gusta mucho sigo, para fijar las bases yo antes era antipolvos porque no me gusta el efecto acartonado que dejan muchos de ellos pero este, que ya os he sacado más veces los Vital Lumière de Chanel para nada deja ese efecto y me fija muy muy bien el maquillaje me controla los brillos que pueda tener en la zona T sobre todo y bueno, pues estoy encantadísima con estos polvos igual me permiten conseguir ese efecto de piel perfecta que a mí me gusta se lleva mucho también lo que es el contorneo y yo, bueno, pues ya sabéis que me encantan estos de Make Up For Ever me gusta sobre todo el que es oscuro es el que llevo hoy puesto no sé si lo notaréis bueno, estos graditos que tengo aquí es de una mascarilla que me ha dado alergia que es de Sisley no sé, si estaría, pero era una muestra no sé si estaría en buen estado es que a mí no me sienta bien esa mascarilla y bueno, veis el contorneo que he hecho con este producto y con unos polvos de sol que ya sabéis que son de mis favoritos que he utilizado un montón este verano que son los de Make Up For Ever también y los lanzaron este verano son los Pro Bronze Fusion ahí los tenéis y son estos y bueno, estos me los he dado un poco por toda la cara porque ya la verdad sí que estoy blanca y bueno, pues ahí los veis también esta base, al ser más clarita que es un 00 la de Bobby Brown pues todavía no tengo ese color pero bueno, como me gusta esa base pues me la aplico y bueno, pues para darme un poquito de efecto buena cara y que no quede tan blanco nuclear pues me he hecho esta de aquí también contad que tengo ahora los focos y se me va mucho más blanca sigo para contornear también las que no podéis haceros con esos de con los de Make Up For Ever que los venden en la escuela pues yo apuesto por esta paleta que ha salido hace nada es de Too Faced se llama Cocoa Contour y bueno, pues tiene la brocha biselada y los cuatro polvos este que es más gris este es fenomenal para contornear este para dar un poco más de color y luego ya tiene los dos iluminadores uno que yo utilizo, este de aquí que no tiene, no este de aquí que no tiene brillo para por ejemplo fijar los correctores y este de aquí bueno, que tiene más brillo que yo pues ese me abstengo de utilizar porque yo no soy muy de purpurinas pero bueno, es fantástica además huele a chocolate así que bueno, es un producto que os recomiendo como coloretes ahí ya sí que vamos a entrar en materia eso es lo que estoy más apostando por color en colorete y en labios y van conjuntados apuesto por colores como el que llevo hoy os lo voy a enseñar que es este de aquí que es el Dolce Vita son todos cenados como veis tengo también de MAC pero estas tonalidades pero son de colección y no me gusta sacar productos de colección cuando ya no se pueden comprar así que bueno os saco estos que estos sí que os podéis hacer con ellos este es el que llevo hoy puesto es un color burdeos es muy bonito a ver si lo veis ahí lo tenéis y es un color lo veis ahí más así realmente este es el color que es el que estáis viendo ahora mismo si lo acerco es que se ve demasiado se ve más claro vamos y es un color como veis burdeos es prácticamente mate y bueno pues es un color precioso para este otoño sigo otro color que también me gusta para otoño es de Nars claro y es Outlaw bueno se llama a ver voy a quitar el plastiquito odio estos plastiquitos de Nars que se llama Outlaw no sé cómo se pronunciará pero bueno es así y este igual es como un color vino pero este sí ya tiene más brillitos luego estos brillitos realmente no saben en la piel pero bueno para que lo veáis ahora os voy a enseñar el otro para que veáis las diferencias de tonos este es más marrón más granate este es más este es más granate es como más color fresa veis sigo otro colorete que también me gusta mucho utilizar ya más de cara al invierno pero bueno que también en esta época puede quedar muy chulo es este de aquí que se llama Matahari y ahí es un color dentro de esas de ese tipo de colores porque tiene un punto morado es más clarito pero me encanta el invierno porque con él podemos recrear el efecto frío en las mejillas queda muy bonito y bueno lo voy a acercar para que veáis no es un color es un colorete mate no tiene ningún tipo de brillo y es muy bonito y ya para acabar con los coloretes si os voy a enseñar este que lo tengo hace un montón de tiempo es oasis este lo que pasa es que a mi me sube muchísimo el color tiene muchísima muchísima pigmentación y veis este si que tiene brillos pero ya os digo que es que en la piel no se queda y es que tiene una pigmentación tan sumamente por lo menos en mis mejillas se ve muchísimo es como bueno veis lo veis es que tiene una pigmentación y me sube mucho que lo tengo que tener muchísimo cuidado con él pero queda muy muy bonito creo que este colorete era la gente decía que o te queda muy mal o te queda muy bien bueno pues a mí me queda bien yo soy de las que le queda bien y nada pues otro de Nars ah bueno si me queda un colorete cuando no apuesto por colores tan intensos en las mejillas suelo utilizar colores como muy neutros como este por ejemplo que es el Madly o el Rockstar no el Rockater de Benefit que son tonos así muy muy naturales quedan un tonito pero no se ven mucho cuando tiro mucho por maquillaje es que los ojos que son potentes pues ya tiro más de este tipo de coloretes no de los otros y veis es un colorete muy muy natural muy clarito marrón con un pelín de rosa y queda muy natural sigo un producto que para mí es básico 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 es un iluminador y no me puede faltar yo creo que es el iluminador de los iluminadores que es el de Kevin Aquain como se diga yo veis tengo el formato antiguo ahora es la cajita solo de ya no viene con brocha mejor porque no se ve para nada es dura como un demonio y entonces viene solo lo que es el producto y lo llevo hoy veis el brillo pues bueno es de en la nariz también es gracias a este iluminador que es una maravilla es un color muy natural que yo creo que le va bien a todo el mundo y ilumina mucho sin dejar purpurina en el rostro sigo ahora con labiales que es mi gran apuesta de este otoño y bueno pues el color que yo hoy llevo es este de aquí es el Viva Glam 3 es decir de colección permanente genial y bueno pues queda así es un labial mate pero es súper cremoso no reseca absolutamente los labios simplemente a lo mejor me echo un poquito de cacao y me lo aplico dura un montonazo y bueno como veis es un color muy 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 potente es un borgoña con un punto marrón que se van a llevar muchísimo los colores así oscuros y marrones y ahí le tenéis pero queda así veis queda más oscuro luego en los labios por los labios siempre tenemos pigmentación entonces se ve así otro que va a ser una apuesta que voy a utilizar es este de aquí es un rojo y es el os digo vale Russian Red este es un básico vale es un color que tenemos que tener sí o sí si nos gustan sobre todo los rojos es mate ahí lo tenéis es un color tan bonito sigo Rubibú este es un retro mate es decir que para aplicarlo uff nos va a costar pero es uno de los colores más vendidos de MAC y no me extraña porque es una pasada de bonitos lo voy a poner al lado del Russian Red para que veáis que es un punto tiene un punto más como más claro este es más oscurito ¿lo veis? y este es más claro y bueno como veis los tres son mate no tienen ningún tipo de brillo y son para mí son básicos sigo Diva Diva es otro básico de otoño de invierno de MAC que además hubo una temporada que estuvo totalmente agotada y era imposible encontrarlo son cosas modas y os voy a enseñar como es veis también es mate y es una pasada de color la verdad y vamos con el Rebel Rebel es otro color muy demandado de MAC es morado ¿lo veis? este es más morado y lo voy a poner al lado del Diva del Diva le veis este de aquí ese es Rebel y ahora os quiero enseñar dos labiales que me he comprado hace nada que son este de aquí que pertenece a la colección Bumplify de MAC creo que todavía está en tienda así que haceros cuenta que es una maravilla se llama Modern Drama es que no sé si vas a ver ahí y aunque lo veáis aquí súper súper oscuro es un labial que se puede graduar muy bien el color es muy intenso es un labial líquido no resica absolutamente nada y deja un efecto como de labio engrosado ahí lo tenéis pero que este labial lo bueno que tiene es que ya os digo es muy es muy se puede graduar muy bien ahora os lo enseño podemos pasar de un efecto con brillo a un efecto mate casi ahí lo tenéis un efecto mate con ese brillito pero que no llega a ser el brillo que tiene que parece que también lleva glos encima cuando lo echamos así como más en cantidad ¿veis? pues deja ese color los labios deja un color precioso aframbuesado y a mí me encanta este labial ya os digo que se puede graduar mucho la intensidad es muy fácil y vamos ha sido una gran compra de ahora otro labial que me he comprado ahora es este aquí que es el nuevo que ha sacado también pertenece a la colección Viva Glam y es el de Miley Cyrus y es el 2 el 1 también lo tengo me gusta mucho es un fucsia muy bonito y este es un rojo anaranjado muy potente pero que sienta muy bien ahí le tenéis no sé si os he enseñado la barra fijaos es un rojo rojo y naranja ahí lo tenéis este de aquí este de ahí y es muy bonito o sea es muy llamativo pero sienta súper bien y sé que a mí las naranjas no me gustan pero como tiene ese punto rojo queda súper bonito sigo si ahora voy con Nars labiales de Nars de los que son de este tipo a ver el lápiz y os voy a enseñar los colores que yo tengo yo los tengo hace tiempo pero me encantan estos labiales también duran un montón en los labios son mates como podéis ver este en concreto ahí lo tenéis es el Cruella es un rojo oscurito intenso es un rojo yo creo que es un rojo muy clásico este de aquí no lo veis es muy clásico se puede por ejemplo asemejar al Russian Red un poco porque es un poco más oscuro el Russian Red es este de aquí veis pero es más oscuro y es una preciosidad además es muy fácil de aplicar porque es que el lápiz es más sencillo eso sí cuando sacamos punta a este tipo de lápices perdemos un montón de productos una pena sigo el Dragon Girl el Dragon Girl es un básico en labiales y es este color que es un rojo aframbuesado a ver ya donde me pongo las cosas porque ya aquí ay se me va a tapa este aquí este es el Dragon Girl veis este es más rojo de toda la vida con un punto incluso no porque es frambuesal se ve en la cámara que es un poco naranja pero no la verdad es que no y este bueno este es un frambuesa es un rojo frambuesa frambuesa más bien frambuesa de hecho y otro que utilizo un montón y que este ya veréis mirad la punta es que me da una pena es el Never Say Never se puso muy de moda creo que fue el año pasado en los foros de Vogue que son los que yo sigo me gusta seguirlos y es un color que es a ver si lo veis es un morado es muy bonito muy muy bonito ahora os lo enseño es a ver este de aquí veis tiene un punto a este se parece y bueno son preciosos sientan muy bien no son labiales muy llamativos para nada pero sí que tienen ese punto que elegante son muy elegantes ambos y que además da un punto de extinción que a mí me gusta mucho sigo ya he terminado con ah bueno no os voy a enseñar un gloss que es este que me compré de se llama Gloss Me y bueno no es de color el que se llama Gloss Me es la línea y es de la firma a ver a ver es que es que ya no si de Sleek pero es que viene aquí la firma y es Tye Orchid es un morado y queda súper súper bonito os lo voy a enseñar os enseñaré más morados que tengo en los vídeos de favoritos pero como los voy a utilizar los voy a ir sacando pero en el momento tengo estos activos aquí lo veis es muy bonito queda muy bonito y voy a pasar ahora a ah no es que se me olvidaba a ver os voy a enseñar otro gloss que este es de MAC y es el Rebel pero en gloss ahí lo veis y os lo voy a enseñar tengo ya la mano que ya no me admite mucho más bien además lo he puesto creo que junto al color suyo mira este es el Rebel creo que este es el Rebel en barra y este es el Rebel en gloss es súper bonito lo compré en formato este que es más finito el gloss cuesta 10 euros te cuesta menos que en formato más grande para mí suficiente y ahora sí bueno os recomiendo este producto para los labios para los sobre todo los labiales mate que los fija y además recubre el labio con una película para que no lo reseque yo ahora no lo estoy utilizando mucho la verdad pero bueno porque estoy utilizando sobre todo este el Viva Glant que no reseca pero con Rebel y bueno con Rusia en Red no con Rusia en Red no con Rubiboo es básico porque reseca mucho ese labial sí que reseca ahí lo tenéis es un producto que es un básico de MAC ¿vale? el Pre-Pap Prime es una pasada lo tenéis que dejar secar es decir os lo aplicáis y tenéis que dejarlo secar antes de aplicarlo en el labial ¿vale? cuando ya veis que está sequito os aplicáis el labial sigo bueno de este producto dije de todo menos bonito le llamé de todo menos bonito y en negro este es en marrón pues eso ¿qué me lo he comprado? me lo he comprado en marrón porque empecé a utilizar mucho el negro porque me aguantaba mucho en el ojo durante todo el día y es verdad que me pongo perdida cuando lo utilizo es un asco las manos se me llenan de producto tengo que coger un trozo de papel siempre a mano un bastoncillo para arreglar la línea porque todavía no no controlo yo mucho eso de las líneas pero os digo es una pasada lo que aguanta en el ojo así que decidí cogérmelo en marrón es el que llevo hoy puesto y bueno ahí me voy haciendo yo con el producto haciendo mis líneas y tal delineo tanto el ojo por arriba como por abajo fijaos y me va muy bien y ya os digo este es el marrón no sé si aparecerá aquí el color no no aparece se ve lo que es en las líneas que tiene aquí no sé si lo veis aquí en el color de aquí de la tapa y bueno es una pasada me está gustando mucho por eso porque aguanta un montón no me gusta tanto el rollo y eso que el aplicador ya os digo que aplica muy bien el producto pero es que sale a pegotes es que tiene bueno tiene sus contras pero que bueno que al final esos contras no han tenido tanto peso para mí a la hora de utilizarlo así que bueno os lo recomiendo sí pero ya sabéis con todos los peros que ya dije que tenía pero bueno para mí ahora está siendo un básico lo utilizo todos los días máscara de pestañas cuando utilizo un delineado tan marcado no sé no me gusta utilizar máscara de pestañas muy potentes y no sé por qué es entonces utilizo esta de Inglot que es en marrón y que no es waterproof y deja la pestaña no sé si lo veis como muy natural no la destaca y bueno pues me está gustando ese efecto ahora no sé por qué y bueno el cepillo os voy a enseñar como es es así y es que es muy normalita es una máscara de pestañas muy normalita sigo y sombras sombras de ojos a ver cuando igual llevo este delineado suelo utilizar sombras muy muy claritas pues incluso color párpado aquí os enseño estas de MAC por ejemplo toda esta gama de sombras de MAC que tiene un montón pero bueno que hay 100.000 marcas que tienen este tipo de sombras color párpado que es simplemente para unificar tono y ya está yo os digo las que tengo aquí arriba empiezo por yogur brulee que es muy conocida sabéis para qué para iluminar lo que es el el arco de la ceja esta también es rum que es esta aquí kit y cork que esta se suele utilizar más lo que es para por ejemplo ahumados para lo que es cuando vamos degradando el color bueno pues este tipo de sombras me gusta también a mí utilizarlas para lo que es hacer la cuenca del ojo aunque hoy la cuenca del ojo sabéis con qué me la he hecho con el colorete me la he hecho con el dolce vita con este aquí directamente con una brocha con una brocha con la misma brocha del colorete fijaos y luego he hecho con otra que sí pero no es una sombra clarita pero que no os la puedo recomendar porque fue una edición limitada y que no me guste y bueno pues esta es la que he sacado o sea la que he hecho para la cuenca fijaos que los coloretes también se pueden utilizar los coloretes y los bronceadores para ese tipo de cosas y bueno pues estas sombras las podemos utilizar eso para eso incluso bueno pues ya os digo para esta de aquí las voy para lo que es unificar un poco el tono dar un poquito de brillito en el ojo en el párpado móvil y ya está es lo que estoy utilizando voy a utilizar un montón ya os advierto este tipo de sombras más rojizas aquí las tenéis os voy a decir cuáles son Folie me encantas esta de aquí es una pasada de bonita estas aux iban fenomenal juntas para hacer ahumados aunque no voy a tirar este año mucho de ahumados ya os advierto bueno ya os lo digo advierto nada y Embark por ejemplo esta de aquí muy bonita son sombras o esta de aquí que es Mystery y bueno tienen ese punto rojizo que para mi para otoño me parecen muy bonitas y quedan alegran un poco la cara porque las que tienen punto gris pues esas son más serias son más de invierno para mi os voy a enseñar mi otra paleta de MAC que es de las grandes fijaos es una maravilla y bueno pues aquí tenéis todas como veis están todas formadas de los colores que suelo utilizar que son marrones granates y poco más sé que tengo bueno sé que tengo que este verano he comprado sombras que son moradas son más lilas más frías pero de hecho a mi me gustan más estas que son las que suelo utilizar a ver no os puedo decir colores sé que hay una que es Blackberry y tal porque en la caja yo creo que no la tengo bien puesta no no las tengo bien puestas y bueno pues ahí las veis son de MAC y todas estas moradas que son una pasada luego bueno las más claritas igual veis estas son tono párpado todas para el párpado vienen fenomenal y luego el resto bueno pues son más claras son todas para iluminar los arcos de la ceja y todas esas cosas más vainillas y bueno es una pasada de paleta la he ido haciendo poquito a poco y bueno es como mi tesoro y creo que ya os puedo dejar ya he terminado con todo y nada pues chicas que nos vemos en el siguiente vídeo que me imagino que será favoritos ya bueno nos vemos en el siguiente chao